Capital del mundo, nuestro México, querido, donde vivimos y nos desenvolvemos todos nosotros. Esto se llama Mi Ciudad. Mi Ciudad es Chiracua en un lago escondido Es el hombre que busca en donde has servido Rey de Pequecaña en la vista al final Baila el sol, que te quita en su valentía Es quien es el que arriesga la vida Es un abierto de fiesta y color Es un bosque de espejos que cuidan castillos Monumentos de gloria que cuidan su alma Es un sol Con un pecado de salado en el pecado En las noches se viste en el cielo Y se fue a cantarte al amor Es quien es el que arriesga la vida Y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran. Mi ciudad es Chilampa en un lago escondido, es el hombre que busca en donde ha servido. Y a su piel roleta, y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran. Y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran, y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran. Y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran. Y a su piel roleta, y al desatarse las trenzas, sus ojos gris que se cierran.